all right people buena tarde mi gente le habla la boricua aquí este es el flyer para este domingo para la cbs agosto 7 al 13 ok no sé lo que vamos a recibir gente no sé esto a mí me lo dan la que me preguntan yo voy a la tienda hablo con el manager chinguin chinguin y me da el flyer yo no tengo ningún problema ok bueno vamos a lo que vamos para que vean el flyer aquí compras 20 en productos te devuelven 5 límites una vez tú estás bueno aquí las sodas están buenas 4 por 12 mi opinión personal el agua está un poquito carita pero le pueden combinar los productos dependiendo de su necesidad ok y ahí me lo enseño del otro lado con carmita compras 15 devuelven 5 en y civil límite 3 esto pero ya mismo lo consigue incluir esto me gustó gente porque este cereal que yo como y es caro me cuesta hasta casi 4 dólares la caja eso voy a chequear voy a darle duro duro aunque no tenga cupón y lo voy a comprar por lo menos 3 cajitas para mí la tumba está más o menos esta semana que lo que estuvo 80 ocho chavos esto está bueno aquí creo que me voy a enfocar en la soda en el agua o en el café de lo demás tengo no me hace falta lo estoy viendo con ustedes y me emocionó me disculpan verá lo cogido ahora mismito miren 149 te devuelven 149 para atrás por ahí hay un cupón no sé si todo está cupón vigente pero miren límite una vez compras uno y uno free también había cupones no se está tan vigente compras uno free aquí compras 20 en productos devuelven 5 en y civil límite una vez en productos de galletita azúcar etcétera hay un cupón en la aplicación de cbs más te devuelven un dólar en civil en los verbitas eso es mucha azúcar yo no como eso ante las comidas para deje de comer si leen el incluye ingredientes tiene mucha azúcar no y mucha harina miren las que me ven 3 vela los pompeito no está mal las cositas de escuelita esto no lo compran gente va a irse en agua green wall y wall y ahora en la familia y dólar que le estoy tirando el flyer más baratito miren un pesito y te devuelven un dólar en civil límite 2 yo compras dos crayolas 1.49.49 te devuelven dos pesitos ah hombre no vayas en a la world green millen te devuelven un dólar en civil este dios yo no lo haría a mi opinión personal límite dos veces y límite 2 yo no haría ese dios para nada ok 2 por 6 te devuelven dos en civil límite una vez tú está bueno aquí porque cupones para el mismo hay un cupón de reino rap en reino rap.com de 75 centavos a la bolsita y cupones para el mismo que hay cupón hay cupón compras 20 en este producto devuelven 5 en civil la máquina roja está dando cupones para todo el home límite una vez hay un cupón de 25 centavos en los clines viene un cupón este domingo 4 compras 4 y dos son free ahí lo dice que viene un cupón no he visto lo que vamos a recibir no he visto nada gente y ahorita me siento me tengo que bañarme tengo que ir al trabajo eso deben ver si me da un brinquito y puedo mirar la movida compras 20 devuelven 5 en estos productos límite una vez te devuelven 3 límite 2 miren con el cupón del big la máquina roja está dando cupones de las baterías si le interesa la máquina roja está dando un cupón con la compra de 40 en productos de facial care 10 dólares off ahí lo dice ahí están todos los productos compras 15 te devuelven 5 compras 20 te devuelven 5 compras 20 te devuelven 5 en productos de olay 2 por 8 te devuelven 2 compras 15 te devuelven 5 te devuelven 2 y no piores 15 te devuelven 5 te devuelven 2 no perdón no te devuelven aquí nada ok se supone que ya en cupones de domingo que lo dice del alma y veremos a ver estos son los productos compras 15 en productos lorieta te devuelven 5 compras 15 en productos maybelin te devuelven 5 compras 1 y no 50% off en los wet and wild compras 2 y el tercer free en los nyx compras 50% off en los cover girl neutrogena y alma y ok igual aquí me enoja cuando hacen eso porque no tienen que estar pendiente de what's going on con las letras bien en cupones este domingo para el suave morocan compras 10 te devuelven 5 compras 2 y te devuelven 5 te devuelven 1 compras 2 y te devuelven 7 compras 1 y te devuelven 1 compras 2 y te devuelven 10 la maquina roja está dando cupones para el mismo compras 25 y te devuelven 10 límite 1 aquí en productos de aquí en productos de aquí en productos de bebito compras 20 te devuelven 5 en productos de aquí en productos de bebito ok si la maquina roja te da algún cupón miren compras 20 te devuelven 2 te devuelven 12 con la compra de 1 límite 2 no hay cupón para el mismo pero hay un cupón en coupon.com slash pg coupon ok compras 20 te devuelven 5 límite 1 compras 1 te devuelven 12 límite 2 esto si usted compra el baratito cuesta exactamente 12 dólares más el cuponcito del pg te sale más o menos un freebie porque la maquina roja también está dando cuponcito pero yo no le he visto más nada lamentablemente te devuelven 3 límite 2 te devuelven 3 límite 3 te devuelven 3 límite 1 te devuelven 3 con la compra de 2 te devuelven 5 con la compra de 10 límite 3 te devuelven 4 con la compra de 2 límite 2 con la compra de 25 en excel 20 te devuelven 10 límite 1 compras una gastas 30 te devuelven 10 perdón compras 30 te devuelven 10 compras 1 te devuelven 10 te devuelven 2 los productos de alergia compras compras 1 te devuelven 10 límite 2 en vitaminas perdón 30 te devuelven 10 límite 3 compras 2 te devuelven 8 límite 3 compras 2 te devuelven 4 límite 3 estos son estos productos para el estómago vitaminas 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 Y otra vez, el cereal este está bueno, 1.99. A ver si cualifica el corn pot, que es el que estoy buscando. Nunca cualifica el corn pot, ahí que es el que le gusta a mis nenes. Y aquí compras 20 y te devuelven 5. Este es continuación de la parte de al frente. ¿Ok? En estos productos. ¿Ok? Bueno, no viene tan malito el flyer. Se pueden hacer varias sensaciones. Esto es todo el cortecía de la boricua. Que pasen lindo día y una bonita tarde. Esto es para agosto 7 al 13. Si, muy rápido denle pausa el video, gente. Acuérdense que yo hago lo que puedo con lo que tengo. Y yo siempre estoy encajarradita. Quiero que tengan el flyer con tiempo. Para que lleguen cortando sus cupones con tiempo. Gracias a todos por la sintonía del video. Otro video que pasen lindo día y una bonita tarde. Saludos.